Más de 200 ejidatarios de Calderita se manifestaron para exigir la destitución del presidente del comisariado ejidal, Álvaro Mariano Alonso Angulo, por actos de corrupción. Oscar Martín Kopp, líder del movimiento que pide la destitución, aseguró que la gestión actual está plagada de irregularidades y que no respeta los derechos de los compañeros. Además, se le descubrió que estaba haciendo negocios para donar 20 hectáreas para el basurero y otras 20 para el panteón municipal, todo a espaldas de los ejidatarios. Otra de sus irregularidades fue que hizo negociaciones con los antorchistas por 52 lotes, entre otras donaciones, y mencionó que el ejido no puede respaldar los negocios que se hacen por debajo del agua. Además que Alonso Angulo ya recibió dinero por esos acuerdos. Al descubrir los actos de corrupción, la gente se organizó y firmó una solicitud de remoción del dirigente.